Bueno, pues buenos días, profesor. Nosotros somos el equipo, creo que número 3, me parece, 4. Estamos conformados por Fabiola Badalupo Hernández y su servidora Jimena Trujillo Arroyo. Nosotros vamos a hablar un poquillo acerca del protocolo de comunicaciones FCPI para el sensor BME. Bueno, a lo largo de este proyecto, pues es necesario que tomemos en cuenta ciertos conceptos, como lo es... Bueno, como lo es básicamente la comunicación FCPI. La comunicación FCPI es básicamente un protocolo de comunicación sincrónica de cuatro hilos entre dispositivos electrónicos que ha ido ganando aceptación poco a poco en la industria, asimismo en diferentes áreas de ingeniería o de ingeniería de software. Ahora bien, este protocolo, pues básicamente nos ayuda a alcanzar velocidades muy altas y su diseño suele ser pensado para comunicar el microcontrolador con diferentes periféricos. Su función, pues es básicamente una full duplex. Esto quiere decir que es una forma de que se envían datos y se reciben datos al mismo tiempo. Para este protocolo de SPI, es importante que tomemos en cuenta que hay cuatro puntos muy importantes, los cuales vienen siendo el reloj, el pin donde va a recibir los datos, el que va a ser esclavo maestro, y pues obviamente el pin que va a ser, va a ir dirigido a tierra, ¿no? Asimismo, para fines de comodidad pusimos aquí lo que son, vienen siendo los pines que recomienda la datasheet de ambas TIVAS, la TIVA TM4C123 y la TIVA TM4C129. Como podemos ver, tenemos diferentes tipos de módulos SPI que van desde el 0 hasta el 3 para la TIVA chiquita, en donde ahí nos van a especificar el puerto que tiene, o que va a ser recomendado usar para ese tipo de protocolo. Asimismo, nos asocian el pin a utilizar para el reloj, el FSS, que es como la señal, lo que va a ser maestro o esclavo. Igual, para la TIVA grande, pues nos vienen especificados los diferentes tipos de módulos SPI que tiene, en este caso pues viene siendo igual del 0 al 3, y que posee asimismo los pines con los cuales se va a trabajar ese puerto, y la recomendación que tenemos de que puede trabajar ya sea de modo esclavo o modo maestro. Bueno, el sensor que es como, que vamos a ocupar como ya se mencionó, pues básicamente es el sensor BME280. Este sensor pues básicamente es un sensor muy pequeño, posee una interfaz SPI o I2C. Las dimensiones que posee, pues como es pequeño, es de 2.5 por 2 milímetros, posee orificios grandes, que esto es básicamente lo que le agrega como componentes pasivos al sensor. Posee 4 resistencias y 2 capacitores ya integrados, y básicamente lo que hace este sensor es que mide presiones atmosféricas, las cuales va de 300 a 1100 hectopascales, con más o menos un hectopascal de error. Temperatura asimismo mide, que viene siendo de menos 40 a 85 grados Celsius, con más o menos un grado Celsius de error. Posee una alimentación de 3.3, pero asimismo como es un sensor que está integrado, no solamente puede medir humedad, puede medir presión, ay, humedad, perdón, no solamente mide temperatura, eso, es humedad. Pues ya aquí vamos a hablar un poquillo de la interfaz SPI. Bueno, la interfaz tiene, cuenta con 2, o sea, cuenta con la I cuadrada C y con la SPI, nosotros vamos a usar la SPI, y para comenzar la de la SPI, de un inicio, se tiene que la I cuadrada está activa. Entonces, si queremos activar la SPI, tenemos que bajar la selección del chip selector, la SCB. Y bueno, tiene compatibilidad con el modo 00, que es polaridad y fase 0, y el modo 1.1, que es polaridad y fase 1, y como ya lo había comentado Jime, tiene dos modos de funcionamiento, de 3 y de 4 hilos, y aplica para ambos casos. Y utiliza los pines, que ya había mencionado Jime, que es lo del SCB, selección del chip activo y bajo, el SSK, que es el reloj, el SDI, que es la entrada de los datos, y la SDO, que es la salida de los datos. Y la comunicación comienza cuando la SCB baja, y se va a detener cuando la SCB sube. Aquí tenemos el diagrama de conexión, que ya tiene integrado el sensor BME, que ya vemos la tierra, el SCB, el SDI, el reloj. Y tiene otra tierra, los voltajes, y la SDO. Aquí ya tenemos nuestro circuito, y conectamos, bueno, utilizamos el puerto A, para hacer las conexiones de transmisión-recepción del reloj, y aparte conectamos las tierras. Y en este caso, para ya nuestro, ya el proyecto final, o sea, ya la prueba final, no utilizamos el USB-TTL, el FTDI, por cuestiones de comodidad. Pero aquí sí lo colocamos. Y bueno, aquí ya tenemos nuestro avance. Procedimos al código. Y cabe destacar que nos basamos de la datasheet, del BME, que ya trae este libre uso, que aparece en la web. Y ya, aquí tenemos nuestro código. Algo importante que tenemos que mencionar, y como lo estaba mostrando a mi compañera Fabi, es que seguimos una serie de pasos que estuvimos viendo a lo largo de la clase de microcontroladores, la cual consistió en, primero, crear una librería maestra. En esta librería maestra, pues básicamente vamos a agregar las librerías conocidas, como es la stdlib, stdint, el bold, que es básicamente para valores booleanos, string para cadenas, la .mat. Como ocupamos el protocolo, ese es el protocolo, ¿no? El CEMSYS. Decidimos agregar también esa librería. Posteriormente, pues, creamos, o definimos, mejor dicho, las diferentes frecuencias que vamos a estar trabajando, con las que se podía trabajar. Incluimos un folder por cada librería que queríamos mandar a llamar, como es la del PLL, SPI, el CSTIC, la del sensor y la del GPIO. Esto básicamente para asociar a los puertos que vamos a estar trabajando. Como ya lo mencionó Fabi, como ya lo estuve mencionando yo, pues básicamente se van a estar trabajando con los puertos A y el puerto B. Entonces, pues por eso colocamos la del GPIO. Entonces, aquí tenemos súper rápido la del GPIO. Ya habilitamos el puerto. Lo definimos como salida. Usamos el AppCell para asociarlo a registros del GPIO. Luego el PS Control para limpiar las configuraciones. Lo habilitamos como digital. Y aquí ponemos el HeadState para poder facilitar la lectura y escritura de datos con el registro data. Igual acá tenemos nuestro método. Igual lo del PLL. Lo utilizamos para la TIVA grande. Esto ya era un código que utilizamos en clase. Y acá están sus métodos. Para configurar la velocidad. En este caso la pusimos. En este caso la velocidad fue de 40 MHz. Vamos con lo del SISTIC. Que es igual a lo que ya habíamos visto en clase. Y bueno, aquí ya tenemos lo de las cuentas. Lo de los microsegundos. El método. Y luego vamos con lo del SPI también. Aquí en este caso, como ya lo habíamos mencionado. Usamos el... El... Secuenciador 0. El módulo 0. Que es el MIT 0. El registro PRI para ver si está listo. Utilizamos el... Lo del SISTIC para habilitar lo del puerto A en la TIVA grande. Igual vamos a utilizar el registro PRGPIO para preguntarle si el... El sensor se encuentra listo. Y ya aquí abajo vamos habilitándolo en... Igual lo del SSI para el GPIO. El puerto A. Ya tenemos lo del PA4. Que es... O sea, el PIN 4 que es el MOSI. El PA5 que es el MISO. Que es lo de recepción. El PA3 que es lo del... Selector. Y el 2 que es lo del reloj. Y aquí igual ponemos lo de DIR. Para evitar... Habilitar las entradas y salidas. Deshabilitamos la resistencia con el PUR. Y deshabilitamos la resistencia pulldown con el PDR. Con el AMSEL lo deshabilitamos lo analógico. Usamos el PC control. Y el DIN para deshabilitarlo como digital. Y aquí ya utilizamos lo del maestro y esclavo. En este caso lo dejamos como modo maestro. Ponemos lo del System Clock. Lo del reloj a 40 MHz. Y lo del... SPSR. Lo de fase, polaridad. Lo dejamos en 0.0. Lo dejamos en formato FreeScape. Para 8 bits. Y para habilitar el módulo. Dejamos el SC en 1. Que era lo del SC R1. El registro. Y aquí ya hacemos lo de la transmisión FIFO. Y... De que está vacía. Y ya vamos enviando la dirección. Va a revisar el estado de transmisión. Esto lo hacemos para escribir. Y hacemos lo mismo para leer. Ya tenemos nuestros métodos de transmisión de pila. Para enviar la dirección al sensor. Esto va a 16 bits. 16 y 8 bits. Y bueno, ya vamos a nuestra carpeta. Nuestra carpeta del BME. Bueno, pues en la carpeta del BME. Fue necesario crear. Tanto su librería. Como sus métodos. En la librería. Pues básicamente declaramos. El nombre de los métodos. Que vamos a estar ocupando. Así como los diferentes registros. Que tiene el sensor. Como nosotros nada más. Nos enfocamos. En que el sensor mediera. Temperatura. Pues únicamente colocamos los registros. Con su respectiva dirección. De los registros que tiene la temperatura. Después pues declaramos algunas variables. Así mismo. Declaramos que fueran de tiempo entero. Los modos de temperatura. Esto lo sacamos del datasheet. Con su respectiva dirección. Posteriormente definimos. La configuración del muestreo. Igual. Todo enfocado a temperatura. Los diferentes filtros que tiene. Le damos una lista de numeración. Esto para ver. Qué tanto tiempo. Iban a tardar cada uno de los registros. Ahí pusimos. Igualmente. El tiempo que va a tener. Creamos. Igual. Una estructura. Para declarar las variables digitales. Que va a tener la temperatura. Como el sensor. Bueno. La datasheet del sensor. Tiene tres variables digitales. Pues las declaramos así. En una estructura. Igualmente. 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 Le especificamos. El tipo de. De valor que queríamos. En este caso. Pues va a ser de enteros. De 16 o 8 bits. Dependiendo. Después. Eh. Declaramos. Este. Variables. Para almacenarla. Los diferentes métodos. Y ya. Pues en el punto C. Básicamente. Ya es como tal. La estructura. De los métodos. Que va a tener. Que ya habíamos declarado. En el punto H. O en la librería. Pues aquí. Tenemos básicamente. Los diferentes métodos. De lectura. Escritura. Cómo va a recibir datos. El sensor. Cómo los va a leer. Cómo los va a cambiar. Así es. Como ya lo comentó. Entonces. Vamos a proceder. A. Debugiarlo. Y en lo que debuguea. Vamos a. Prender la cámara. Para mostrarles. Súper rápido. Aquí ya tenemos. Nuestra activa. Es la activa. La grandota. Aquí está. El sensor. Está muy chiquito. Y ya. El sensor va conectado. Con lo de la tierra. Como ya les habíamos dicho. La. La de voltaje. Y. Usamos el puerto A. Para ir conectando. Los piñas. Aquí se ve también. Ahí. Ahí está. Bueno. Aquí está. para que se vea que no desconectamos nada. Que sea todo legal. Y bueno. Ya en lo que carga. Nos vamos al main. Bueno. En lo que carga. Dejamos hacerlo un poco. Ahí. Como vemos. Vemos que la temperatura aquí. Quede tarde o viernes a las once. Es de veinte grados. La temperatura ambiente. Ya estamos en nuestro main. Ya vamos bajando. cada uno de los métodos. PLL. GPIO. SSI. El CISTIC. Y ya entramos al while. Entramos a la función. Y ya vamos bajando. Y aquí nos sale. Vamos. Bueno. Estas primeras son para hacer una comparativa. Para el final. Obtener la temperatura final. Que es de veinte punto cuarenta y nueve. Aquí. Lo. ¿Cómo? ¿Cómo era Jimé? ¿De qué? O sea. El error. El margen de error es de más menos un grado. Entonces podemos ver que. Pues básicamente. Sí logra detectar. La temperatura. Ambiente. Pero pues igualmente tiene. Ese pequeño error que nos mencionaba. La datasheet. Y las características del sensor. Ajá. Ajá. Como lo. Lo. Mencionó Jimé. Que. Que. Los valores de salida. Los va a dar en. En. Valores enteros. Ajá. De cuatro. De cuatro cifras. Enteros. Pero. Lo que equivale es. Por ejemplo. Este ejemplo de. Cinco mil ciento veintitrés. Equivale a. Cincuenta y uno punto veintitrés. Grados centígrados. Esto ya. Lo. Le hicimos la conversión. Para que no diga ya. En grados centígrados. Y entonces. Pues. Ya sería todo. Gracias. Gracias.